Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la estructura general del Estado colombiano. Es importante para todos los colombianos conocer quiénes son las personas y los entes que regulan nuestra convivencia. Nuestra estructura general del Estado colombiano está reglamentada en la Constitución y otras normas. La Constitución en el capítulo 4, en el título 4, el capítulo 1, en los artículos 113 hasta el 121. Nuestra estructura está conformada en dos partes, las ramas del poder público y los organismos del Estado. En las ramas del poder público encontramos la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Entre los organismos del Estado encontramos los de control, los electorales, los económicos o de otras funciones. La rama ejecutiva es la que ejecuta en forma coordinada todas las actividades administrativas, los intereses generales y está presidida por el Presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional. Es el Jefe del Estado, nuestra Autoridad Suprema, quien nos representa a nivel nacional e internacional. Esta rama ejecutiva tiene tres órdenes, el nacional, el departamental y el municipal. En el orden nacional pues está el Presidente, los ministerios. En la rama departamental están los gobernadores, los secretarios y otros entes de control. Y en la rama municipal está el alcalde, las secretarías y otros entes de control. La rama legislativa es aquella que le corresponde formular las leyes. Estas son las que ejercen el control del gobierno sobre la Constitución. Está representada por una corporación denominada Congreso de la República, la cual está integrada por dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. El Senado de la República está conformado actualmente por 102 senadores, de los cuales 100 son elegidos por votos y dos por circunscripción especial. La Cámara de Representantes actualmente está conformada por 166 representantes a la Cámara, de los cuales 161 han sido elegidos por votos territoriales y cinco por circunscripciones especiales. Cada territorio le corresponden dos representantes y van aumentando por cada 365 mil habitantes. Así que los departamentos tienen varios representantes dependiendo del número de habitantes. La rama judicial es aquella que le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos, las controversias entre los ciudadanos y los ciudadanos del Estado. Esto se hace a través de sentencias, fallos y autos, y su esencia radica en lograr y mantener la convivencia entre los ciudadanos. La rama judicial está conformada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación. Los organismos del Estado son entidades autónomas e independientes que cumplen otras funciones diferentes a las ramas del poder público. Estos tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para llevar acá los fines generales. Tenemos tres grupos. El primer grupo es el grupo de control y está conformado por la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. El segundo grupo es el electoral, está conformado por la Organización Electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y el tercer grupo, el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil y las superintendencias. Bueno, esta es una estructura ya generalizada del Estado colombiano para que la conozcamos y sepamos cómo está estructurado. Es bueno que profundicemos un poco más de las funciones de cada una de las entidades, pues esto nos permite saber cómo se regula, cómo se hace cada cosa en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.